Hola, hola mis chulas, aquí empezando el vlog con ustedes, mis hermosas y pues deseándoles que su día sea maravilloso yo aquí, hace como dos horas me levanté ahora sí descansé, dormí bien y pues ahorita tengo que ir a pintarme mi cabello ya que tengo las canas que se me están saliendo y pues, o sea, como les he dicho antes, muerta que sencilla, ¿verdad mis chulas? así que tengo que ir a pintarme mi cabello aprovechando que hoy tengo tiempo, aquí les seguiré grabando, mis hermosas mis hermosas, yo aquí vine a la tienda a buscarle a mi esposo unas chanclas que quiere y pues la verdad no las encuentro bueno, pues aquí en esta tienda no hay chanclas ya, ¿qué creen? vengo a las chanclas porque no encuentra las suyas, dice que yo se las tire pero eso es mentira thank you es mentira, yo no le tire sus chanclas simplemente que no las encuentra y él ahora quiere sus chanclas ahora voy a buscar a otro lado pues creo que mis hermosas aquí si hay chanclas voy a tener que comprar unas a ver si son las que les gusta porque también es un poco disgustable y son todas esas chanclas pues ya aquí llevo las chanclas que quieren porque como les digo, él a veces quiere ponerse unas chanclas ay, ay Dios mío y pues yo estoy y según a las dos es mi cita para mi cabello pero ahora va a ser pero mi cita es a las dos supuestamente a las dos pero ahora va a ser a las tres así que ya en media hora tengo que llegar a donde voy ok, mis hermosas ok, finalmente encontré las chanclas que buscaba ya voy para la troca porque como les digo mi cita es a las dos de la tarde bueno, era a las dos ahora tiene que ser a las tres aquí esperando que me recojan para no caminar ok, mis hermosas pues ya llegaron por mí así que llame por aquí ya vamos qué chido cuando te recogen así que no tienes que caminar, ¿verdad? qué bonito paisaje hermoso pues mis hermosas yo aquí ya llegué mis chulas ya voy a entrar porque mi cita era a las dos y a las tres que me hice ahorita les digo ¿ok? esa es mi estilista mi se mante y pues yo aquí mis hermosas esperando que me pinten este cabello feo que tengo y ya les mostraré cómo quedo después así que este es el antes y les muestro el después aquí mis hermosas en proceso de mi cabello voy a quedar bien chulota ¿verdad que sí? ya salí este es mi nuevo look bueno es el mismo ¿verdad? solo vine a pintarme mi cabello y ya voy aquí siento que se me ve bien chulo este color me encanta aquí acabo de salir de pintar mi cabello y pues me fascinó este color bueno es el mismo en realidad no lo cambié casi nunca lo cambio y pues me gustó mucho me encanta cuando salgo de ahí porque pues salgo bien peinadita es de la única manera que me peino yo creo ¿no? y sí me gustó me gustó y pues ahorita vamos a ir a comer estoy viendo que tengo muchas ojeras todos estos días nos hemos desvelado ayer nos fuimos a una fiesta de una amiga y ya nos venimos como tipo 2 de la mañana llegamos 3 de la mañana ya hoy desperté un poquito tarde y pues tenía que venir a pintar mi cabello así que ahorita vamos a ir a comer porque no hemos comido nada y tenemos mucha hambre ¿cuál es el clip? en la próxima en 0.2 el charro ¿cuál es el charro? el taco aquí vamos porque vamos al paso y mi esposo no quiere ir al que está en la ruta 1 en Alexandria quiere ir a otro que está más lejos y yo ya estoy muerta de hambre miren mis ojitos y pues el GPS nos hizo dar una vuelta no no tan loca que al final de cuentas nos está sacando por donde mismo y pues ya quiero llegar porque ya quiero comer no hemos desayunado solo tomamos café con pan y ya tengo mucha hambre así que aquí vamos creo que unos dice que llegamos en un minuto aquí en la próxima vas a voltear a la izquierda a mi a la derecha solo venimos aquí porque venden una taquiza que viene en una tablita y todo eso por eso venimos hasta acá y pues aquí vamos y yo con esta hambre aquí el paso hemos llegado así que a comer se ha dicho bueno más bien a ir a ordenar la comida porque ya después de que ordenemos pues entonces comemos aquí está el paso este restaurante mis chulas me encanta este es mi outfit del día de hoy venimos por esos taquitos ya tenemos nuestra pancita con nuestros chips mis chulas tengo mucha hambre chips está delicioso así que voy a disfrutar estos chips y en un ratito más les estoy grabando ok que rico guacamole todos bien por acá gracias ya nos llegó la comida nuestros frijolitos delicioso El guacamole, salsita y unos deliciosos tacos Aquí la salsita Que esos taquitos se nos van a hacer nada mis chulas Mis chulas, le mordí a este chile y está súper, súper picoso Pero está delicioso Mis chulas, la verdad, esos taquitos están deliciosos Son chiquitos, así, chiquitos todos como así de grandes Pero están bien ricos, así que saludcita mis amores Y provechitos si ustedes están comiendo también Y pues un arrocito Soy bien comelona, ¿verdad? Pues ya pancita llena, corazón contento saliendo de aquí de este paso El restaurante está chidísimo, me encantó Ay mis chulas, vengo bien súper full Comí demasiado Perdón, ya ni les enseñé lo que quedó, ¿verdad? Nada más me comí tres taquitos Pero me comí todo mi arroz y mis frijoles Y estaban deliciosos Así como decía mi abuelita, pancita llena, corazón contento Y pues ahora llegar a la casa Les voy a seguir grabando porque hice unas compritas Y ahí se los voy a estar mostrando mis chulas, ¿ok? Nos vemos en un ratito Ven Ven Hola Espérense Vénganse Aquí Ven, ven Ven ¿Dónde están? Correle, vénganse Corran, 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 dice Ay, mi sonso me pegaste ¿Dónde están? Vengan Corran, corran Vengan Aquí, aquí, ven, ven Ven, mira Ven Vénganse Corran Corre, dice Corre Ah, me tumba Soso Mis amores, ya está frío Yo tengo mucho frío Pero me gusta mucho venir aquí No me puedo ir hasta allá donde están aquellas matitas Porque esas matitas me pican Y me da mucha comer Me compré unas cositas Aproveché que íbamos a ir a la tienda Y dije Hortensia, no desaproveches esa oportunidad Porque no todos los días se te da Así que dije yo Ay, pues Tengo que Esforzarme a comprarme unas cositas Ya se las enseñé Yo aquí ya mostrándoles lo que les dije que me había comprado Pues miren mis hermosas Me compré este saco negro Con su cierre Es muy bonito Me gusta mucho esta clase de sacos a mí Porque me encanta cuando hace frío Ponérmelo con mis botas O algún vestidito O mis pantalones Este saco está hermoso A mí me gustó mucho Su cierrecito aquí también Y pues todas estas cositas No me gustan mucho las cosas Que color oro Pero de igual manera está hermoso Y pues también aprovechando Pues mire estos lentecitos Que están hermosos Me gustan mucho Los compré ahí en esa tienda Ya tenía unos anteriormente Pero se me habían Quebrado porque me los quité Los puse atrás del carro Y cuando manejé Se me olvidó que los había puesto ahí Y pues se cayeron Después los busqué Y ya estaban apachurrados Ya alguien me los había apachurrado Y pues estos lentes así Me encantan Porque siento que mi cara No se ve tan así Grande o fea O como se diga Aparte de eso Me gustan mucho Porque te quedan Y no te lastiman No se te marca aquí Y cuando te los pones Acá arriba Pues tampoco se te cae Esto es lo que me gusta De esta clase de lentes Y pues me gustaron mucho Me gustaron mucho Y pues por eso los Los compré También Es hermosas Que tenía muchas ganas De un reloj Negro Y pues También lo Lo compré Es un color negro Con un bordadito Aquí de Diamantitos Me gusta mucho Me gusta mucho Esta clase De los diamantes Se me hace algo Lo negro así Se me hace algo Muy Muy elegante Y pues Tenía muchas ganas De un reloj Negro Y pues Solo lo voy a ir A recortar un poco Después Y pues siento Que se ve Bonito ¿Verdad? Pues Mis chulas Aprovechando ya Que andaba en la tienda Y que nunca voy A hacer mis compras Dije No pues Tengo que comprar Lo que quiero Necesito Porque a veces Compramos cosas Y necesita Mi saco ese La verdad Si lo necesitaba No tenía saco negro Tengo uno Que compré Hace como unos Tres años Pero ya es viejito Claro está Así más Dos tres Pero No pues Yo ya quería Un nuevo Y que me compro También Este reloj Este porque El plateado Que tengo Es Un poquito Diferente A este Y este se me hizo Algo bien bonito Bien 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 Nice También lo tengo que ir A cortar un poquito Y pues Así Este bordadito Me fascina Me gusta mucho Siento como que Le da un toque Un toque Elegante Es Me gustó Me gustó mucho Me gustó mucho Y bendito sea Dios Lo pude comprar Y pues Así que Mis hermosas Eso es lo que yo Compré El día de hoy Eso fue lo que Compré El día de hoy A mi Yo contenta Con mis compras Y feliz De enseñárselas A ustedes Así que Mis hermosas Muchas gracias Por estar aquí Les mando Un besote Un abrazo Fuerte De oso Y las espero Aquí en mi Próximo video No se olviden Que las quiero Mucho Y para mi Ustedes son Parte de Mi vida Un besote Un besote